Hola chicos, soy yo, Chichichu, y acá estamos otra vez en un nuevo capítulo de RPG, Slendytwee, RPG, por fin. Nunca me pude pasar la parte de la puerta, y al parecer el juego tenía un error, un defecto, así que tuve que ver tutoriales y eso, entonces me tocó descargarme el programa para crear RPGs, y entonces me toca modificar el juego ahorita mismo. Se supone que estamos por acá, en la estación de satélite, y esto, esta puerta nos debe llevar a la estación de satélite, pero resulta que la mierda esa, la puerta esa, tiene los archivos dañados, así que voy a, con mis habilidades, bien hackers, voy a intentar solucionarlo, así que nos vemos. Hola chicos, estamos otra vez en Slendytubies, el capítulo 9, resulta que estuvimos, tuve que modificar los archivos del juego, y efectivamente resulta que esta puerta estaba mal hecha, esto, esto negro, estaba mal hecho, así que, como pueden ver acá mi nombre, entonces me tocó crear una nueva puerta, modificar los valores, y para que entrara el mapa, así que, y listo, ya podemos guardar. Oh, vaya, 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 la popó, la popó, demonio, la popó, la popó, la popó. Ah, demonios, por acá no es, la popó, va, mierda, la popó, la popó no sigue, extrañaba esto de tanto huir, esto ya lo estaba extrañando, mierda. Le hicimos la 3 de 14 a popó, oh, vaya, creo que la cagamos, encontramos otro error, al parecer, no nos importa, vamos a otra vez a modificar el juego. Listo, perro, uff, men. Hola, popó. Oh, vaya, oh, vaya. Yogurtui, tuipoción. Yogurtui, tuipoción. ¿Po? Po, esmergido. Para los que tengan la duda de que por qué soy nivel 4, si antes era nivel 93, me tocó modificar ese valor, ese nivel, porque cuando estaban, tenía nivel 94, y me faltó un poquito de experiencia para llegar a nivel 95. Pero cada vez que lograba llegar a nivel 95, o sea, cuando peleaba con un monstruo y me ganaba la experiencia, el juego se crasheaba, no sabía por qué. Entonces, quise modificarle un valor poquito, por ejemplo, pasar de 94 a nivel 90, por ejemplo. O nivel 90, 80, 60, no, se crasheaba. Así que le puse un nivel bajo, nivel 4, y creo que así es como funciona el juego, no sé. Así que técnicamente sí, perdimos la experiencia, pero no sé, tenemos todavía las mierdas. Estas. Tubilante, Riveo, un aliado muerto, te recupera de MP. Listo. O causa veneno, no se envenena. Es un aliado, no se envenen, no se envenen. Es un aliado, no se envenen. Ay, Wui, 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 Wui. Wui, 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 Wui. Wui, 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 Wui. Usamos flasheo. Mierda. 130. Vamos a atacar esto, hacia el Oroco. Y bueno. Otro mágico chispa Vamos a usar esto así Machispa y atacamos Machispa, sí, vamos así a lo loco Vale, vamos a hacer que Tinky se nos No, no se muera Jogurtubi, no, no, mentiras Ataque No, lucha, ataque No, no, mentira Lucha, mágico, flasheo, para que se quise Ciego, Lala, mágico Lala, mágico Eh, sanar a Tinky Winky y Tinky Winky Hace mágico poder, ¿vale? Listo, lo hicimos, papu Vale Comencemos, ¿qué pasó? Po, Lala, po Ven con nosotros, po Ahora estará Itzy Vale, chicos, lo hicimos Ahora tenemos a todos los Tubis acá, la patrulla Tubi Chicos, vamos a dejar este capítulo hasta acá Eh Pues Chicos, dos mil likes Eso es, dos mil likes Para el capítulo diez, así es Soy Chichachu y hasta la próxima Suscríbete ¡Gracias!